Hola, somos Manolo, Jaime, Tommy y Daniel. Vamos a ver una escena de Mataron, Señor. Yo soy el narrador, Tommy hace una parte de mí, Jaime, la señorita Maudi, y Manolo y Jem. No te inquietes, Jem. Las cosas nunca son malas, como parecen. Dentro de casa, cuando la señorita Maudi quería hablar largo y entendido sobre algo, estiraba los dedos sobre la cordilla y se ajustaba la dentadura postiza. Eso lo hizo y nosotros esperamos. Solo quiero deciros que en este mundo hay algunos hombres que han nacido para hacer tareas sabrabables y ahorrarlas a los demás. Vuestro padre es uno de ellos. Ah, viejo alguien, bien. No digas, ah, bien, señorito, replicó la señorita Maudi, que recorrega los dedos para salirse de siempre. Señorito, bastante mayor, para apreciar lo que he dicho. Y él miraba claramente ese truco de pastel a medio comer. Es como una urugua en un capullo. Eso es, viejo hombre. Como algo dormido que está envuelto en un lugar cálido. Siempre pensé que la gente de México eran las mejores personas del mundo, al menos que se parecieron. Son una de las personas más fuertes del mundo. Yo para que lo he llamado. Raras veces respondemos a la llamada de ser cristianos, pero cuando lo hacemos tenemos hombres como áticos que dan la cara por los de nosotros. Me gustaría que el resto del condado pensara eso. Me sorprendería saber cuántos pensamos así. ¿Quién es? La voz de quien se llamó. ¿Quién en esta ciudad ha hecho una sola cosa para ayudar a todos los de nosotros? ¿Quién? Los amigos de color, por una parte. Y personas como nosotros. Personas como el juez Taylor. Personas como el señor G6. Deja de comer y ponte a pensar bien. ¿No es si te ha ocurrido pensar que en otra actividad que el juez Taylor terminara a actitud para entender a ese muchacho? ¿Que el juez Taylor tendría sus razones por haberlo hecho? Aquello era una revelación. La prevención es que el juzgado asignaba los mandos que se levantaba a Maxwell Green la última incorporación a México, que necesitaba experiencia. Maxwell Green debería haber llevado el caso de Tom Robinson. Piénsalo. No fue ninguna casualidad. Anoche estaba sentada en el poste esperando. Esperé y esperé. Hasta menos después de venir por la acera. Y mientras pensé. Articult Pinch no ganará. No puede ganar. Pero es un cómplice de por ahí que puede mantener a un jurado deliberado en tanto tiempo. En un caso como este. Y pensé. Bueno. Estamos dando un paso hacia adelante. Es un paso muy pequeño. Pero es un paso. Está bien hablar así. Pero ningún juez de abogado cristiano puede compensar lo que hacen los jurados paganos. Están malos. No estoy bien. Cuando yo sea mayor. Ah. Es el mensaje que dice a tu padre. Sí, yo con la señora Maui. Vagamos los escalones y luego la señorita Maui y salimos al sol. Y vimos que el señor Abey y las señoritas de Manifraucos seguían allí. Se había rompido un poco y ahora estaban delante de la casa de las señoritas de Manifraucos. La señorita de Manifraucos seguía caminando hasta allí. Creo que cuando sea mayor será un payaso, dijo él. ¿10 millones para 8 segundos? Sí, señor, payaso. No hay nada en este mundo que yo pueda hacer respecto a la gente salvo reírme. De modo que voy a unirme al circo y reírme hasta más no poder. Lo entiendes al revés. Los payasos son tristes. Es que la gente, la que se ríe, le ríe. Bueno, yo seré un tipo de... Bueno, yo seré un nuevo tipo de payaso. Me quedaré en medio de la pista y me reiré de la gente. Mirad eso. Cada una debería estar montada en una escoba. La tía Rachel ya lo hace. La señorita de Manifraucos seguía sacitando al rato con fuerza. De una manera que no es mentira la situación de ti. Oh, vaya. Sí, soy muy bien. Creo que seríamos cruzadas si pensamos no verlas. Algo no me habló. El señor de Manifraucos seguía la cara en la escoba. El señor de Manifraucos seguía la cara en la escoba de la acera con mucho solido. Pero cuando se recabó, la señorita de Manifraucos temblaba de emoción y la señorita de Manifraucos agarró por el honga de él. ¿Qué es el caso de mi tía que había dicho, Daniel? ¿Sabés el cartería? ¿Qué pasó? No me lo había oído todavía. Se comenta por la ciudad. En este momento la tía lejana salió a la puerta y nos llamó, pero era demasiado tarde. A la señorita Cezani le causó mucho placer explicarlo. Esa mañana el señor Bo Ewell había cuadrado de áticos en la esquina de la piscina de Correos. Le había escupido en la cara y le había dicho que saldría a cuentas con él, aunque se le llevaba el resto de su humedad. Ya está. Saludad.